no 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 comienza la aventura vamos a ver empezamos aquí en micro que sepa que esto es micro extremo bueno por ahí creo que veo un barco y bueno literalmente que tomamos para responder acabo de iniciar sesión en maíz de la actividad ahora pum pum y bueno en medio de una isla por ahí otra isla bueno vamos a ver aquí viene cueva por el momento porque bueno para que se afian no tengo nada de madera cara ahora podría ser un banco pero no la voy a jugar porque pueden haber tipo de esos de agua y muchos cosas recordemos que esto es en minecraft extremo yo digo que va a ser micro extremo porque si muero ya se acabó la partida literalmente ya normal cierro string y me voy a tomar por culo vamos a ver si en aquella isla de casualidad tenemos suerte y encontramos un árbol al menos vamos a ver si en aquella isla que no encontramos al final que miraba bobo que miraba bobo anda anda para echar bobo el coño mabo la verdad es que aquí chicos aquí si vamos a tener suerte no olviden no se muevan en su asiento porque hoy derrotamos al dragon estas algas aquí esto no será un caso del tiburón de las algas extraño hay que analizar eso y esto pues aquí aquí a ver un poquito de tierra lo que mide de biomas de este no tienen un solo algo luego ser bueno vamos a ver nada 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 así no se puede minecraft extremo pero tampoco es vivible no bueno vamos por allá bueno esto es para raro eh oh carajo si ya vio un campo por allá a lo leo en casi carajo por allá pero bueno recortamos esto editor bueno aquí estamos ya llegamos a la isla con la tutuva que bonita va para el agua que se jode la pobre no a la alba la agua para la agua coña ese hace una guinda como nada al agua coño bueno seguimos aquí con este suceso de noche y no van a invertir la madre bueno y seguimos nadando escríbanme en el chat para donde para la derecha o para la izquierda como en lo que ustedes me escriben y eso voy a hacer como enseñó mi huevo de tim marín de doping de cucra macarro de fe cuantas patas tienen uno dos tres y cuatro bueno fuimos para que haya islas primero para ésta editor recúntame esto bueno gente aquí estamos por fin tierra firme a vuelo firme y la polla firme como siempre ya estamos aquí cogiendo maderita la buena y confiable madera bueno pero tranquilo sabía en este momento vinieron clipe en explotar a la madre yo creo que me tiró la zona creo que me suicidio bueno hacemos así fin pan no sé por qué soy una mujer soy una cosa es no la escocesa pero bueno con la vida de mi caso ahora sí my friend vamos por aquí atrás no bueno no importa aquí mismo hacemos así fin pan cuatro palitos y una copeta un poquito sencillamente vamos a buscar el pad de piedra para hacernos una recita no mentira para hacernos un pico más o menos ocho bueno la edad de piedra eso es ya no llevamos ni diez minutos todavía yo creo que ni cinco pero bueno ya tenemos piedras de encontrar a capón ahora fuera espectacular es ojo pierde por lo menos para hacerme un pico de piedra y un hacha y ya voy más que sobrado qué es esto nada y yo voy más a diez aquí tenéis que es rascarosa hey soy un búbulón soy búbulón para que para no caer me puse la mosca dos palitos más nos hacemos una chita fin un poquito más madera nos vamos a hacer un banquito no banquito no porque estamos en la isla de a la isla pirata yo creo que más bien aquí lo que se encierne es ya es buscar ya auxiliana y irnos a matar a dragones a ver los que no tengan fe los que no tengan fe en que yo mate el dragón hoy se pueden ir porque probablemente lo mate pero bueno probablemente me mata a mí un esqueleto por la noche que eso es mucho más probable que lo estoy diciendo ahora mismo pero bueno algo nos vamos para ver qué cosa es probable y que no aquí vamos a matar a dragón hoy aunque tiene cuando conmigo pongamos en los comentarios nos ven dejamos un like suscripción si quieres que siga subiendo vídeos de este contenido y no me queden blancos simplemente lo que pensamos vamos a ver lo mismo si ahora lo mismo no pero bueno cosas que pasa seguimos por aquí en pan esperamos en este tipo de idiomas y con los árboles y dudos que me cae súper mente literalmente hay una bea por aquí no ojalá ya no entrenan de allí pero sería espectacular fenomenal no los siguientes depende el apoyo que tenga este vídeo pero sigue creando canales así que no pueden recuperar sus familiares amigos primos tíos hermanos no 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 la familia completa también es si quieren un poco cerca los los más curiosos que llevo ya más o menos casi 10 minutos de vídeo y todavía estoy en la costa tengo más ganas de alejarme el agua que los de hecho y para los que se preguntan que nadie se lo pregunta pero bueno igual lo voy a decir porque no juego el me crea con cheire porque simplemente hubo habilidad de cocirse al día de cocina más malo juego vamos a por aquí y lo hay es mío me muero muy arriesgado si todo el jose es también pero bueno en un carajo como si nos contamos la bomba sería bueno por lo menos con tercera cosa un poco porque tengo un hambre escucha nada que ya cuando lo digo tengo que decirlo cuando yo quiero un poco aparece ahora yo picando con una madre mierda cuando vamos y tú y pan de coño y de en medio así bien ahora nos fuimos hacemos tipo un momento estamos pegando carbón señores mira que tengo casi un nivel ya de experiencia que soy muy experimentado ya cuando me creen son tantos años más bien tantos minutos está además de decir que solamente me vi un vídeo y este es mi primer vídeo de maker así que no abusen pero heiter por favor soy no está de más que lo diga pero bueno vamos a ver a ver para hacer un nuevo bastante bien todavía no es de noche ya tengo carbón y dentro de cinco segundos más o menos la vez está cerca vamos a por esta ovejita la pobre yo no quiero matarla pero ese día yo ya estamos haciendo esto me lo llevo pero un poco de trabajo luego hará altura esa es la verdad de la princesa vamos trabajo aquí vemos más cocidas más carbón por aquí literalmente yo estaba la la vez que nunca lo vi pero bueno tiene la vida solamente me dio una de las hacer que triste yo pensando en hacerme medio carne sí 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 de un pueblo por abajo este pueblo se dice no bien para apoyos de armonio o yo bueno yo creo que por aquí se está haciendo de noche voy a esconderme literalmente a esconderme no voy a ir a matar a verón de noche porque porque me la vela y eso carajo de eso a un sorrido oh my god primera vez que veo algo así soy noob también te voy a decir que soy noob de ruido el ruido bueno gente oficialmente ya muerto anoche nombre yo soy pro una vaquita ay qué linda la vaquita compadre se parece a noni toma vamos trabajo para que veo para que pateo no tengo nada contando de ni pero bueno así está la cosa esto era así no tanto ya perfecto así tenemos para alumbrado el camino lo busque con el señor jesucristo compadron bueno y bien no 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 bien entre la pobre puerta a ver el perro por el padre y no lo voy a guardar si vale yo no 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 y que vengan de más y llaman tus primos y llámanos vengan para acá vengan para la zona de luz eso o no más no me mando para ahora me matan tú vas a ver y expandía no es expandía no es expandía no 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 uno a uno a uno no se me acumula en él perfecto vamos vamos perfecto comemos algo no tenemos nada que comer pero bueno aquí está la cosa que vengan los demás quien 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 viene quien viene quien viene quien viene a ver vamos por culo no nos mando aquí quince ya vamos entre el ley entre el pvp entre el ley toma toma no 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 puta madre la segunda anta la p la